¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Nery Segovia, bienvenidos a un nuevo video y desde hoy vamos a tirar la cajita de los National Guardians, vamos a ver si tenemos suerte y nos toca Patrick Vieira o Turan, así que vamos a ver, tenemos algunas cuantas moneditas, 3500, casi 3497, así que espero que tengamos suerte en esta cajita ahora sí, porque la vez pasada queríamos a Samuel Eto'o, pero no tocó y ahora vamos a ver si podemos tener suertecita con Patrick Vieira, que es el que hiciera, o con Turan, la verdad es que Xavi Alonso no me llama mucho la atención, pero bueno, vamos a empezar con la clásica, pum, tiradita, así tranquilita, como que no pasa nada, no va a tocar nada, y vamos a aplicar el truco de siempre gente, porque el truco de siempre no funciona en directo ni en videos, pero yo sé que sí funciona, vámonos con Castro Vini, vamos a buscarlo, ya se la saben el truco, buscamos al jugador, dónde está, dónde está, dónde está, aquí está, y cinco veces, uno, tres, cuatro, y cinco, y entonces tiramos una de 900, vámonos y a ver si tenemos suerte, aquí nunca hay suerte, pues listo, primer tirada de 900, no tenemos nada, al parecer no hay nada ni destacado siquiera, listo gente, no hay destacado, no hay nada, y vamos a ver quién nos toca, ni número tiene, vean, nada wey, Emre Khan, Emre Khan, les buscamos ahora a Khan, súper rápido, vamos, vamos a esto rápido, para que no dure tanto el video, vamos a buscar a Emre Khan, aquí está, de nuevo, y volvemos a tirar una de 900 y ahorita tiramos una de 100, a ver qué toca, ahí está, ahí está, tocó, no mames, desénme suerte, desénme suerte, que sea Turam, por favor, por favor, solo quiero a Turam, o a Vieira, quien sea, ahí está, alguno de los dos, cuál y cuál de los dos es, no mames, wey, ahí está Patrick Vieira, gracias Dios, gracias, nos ahorramos las, nos ahorramos monedas, ya vieron cómo sí funciona el truco, gente, se los dije, que sí funciona el truco, pero no me creyeron, tengo videos donde se demuestra que sí funciona el truco, y ahí está, gente, no voy a tirar más, solo quería Patrick Vieira, así que, ahí lo vamos a dejar, Patrick Vieira, por fin, lo sacamos, excelente, no sacamos ningún destacado, eso es, eso es raro, la verdad, pero bueno, ahí está, vean, con unas cuantas tiraditas, nos sobraron todavía 30, 40, 50, 21 tiradas únicamente, lo cual está muy, muy bien, la verdad es que ya con esto me voy feliz, solamente quería este o a Turam, no me voy a arriesgar a Turam, porque quiero juntar para la cajita de, Messi, Neymar y Tuárez, así que, ahí está, gente, vamos a entrenarlo, y vamos a ver qué tal queda, pues bueno, ya tenemos aquí a Patrick Vieira, llega a 104 de media, la verdad es que está muy, muy bien, estas son sus stats, automáticas, la verdad es que no tiene malos números, 92 de actitud defensiva, 99 de entrada, agresividad 98, dedicación defensiva, 95, contacto físico 90, resistencia 95, y también tiene una velocidad de aceleración aceptable, la verdad es que es un muy, muy buen jugador, se complementa con buen pase bombeado, pase ras y posesión de balón, lo cual va a venir muy, muy bien para recuperar, y también salir en jugadas, este, para empezar a crear jugadas, me gusta mucho este Patrick, pero voy a entrenarlo a mi manera, como mejor me guste, porque hay algunas stats como entrada, agresividad, que las veo muy, muy altas, así que vamos a intentar hacer como una nivelación para que quede más adecuado, y regresamos de nuevo. Lo voy a dejar de esta manera, actitud ofensiva 90, entrada 97, agresividad 96, dedicación defensiva 93, pero nivelamos un poquito más su velocidad y aceleración con 86, el salto también está mucho mejor con 82, contacto físico 92, y resistencia de 96, para que pueda hacer entradas y salidas, subir y bajar de manera más fácil, sin que se canse, y quedó de la siguiente manera, tiro 0, pases 4, dribles 3, destreza 7, fuerza de tren inferior 9, fuerza aérea 6, defensa 12, portero 1, 4. Lo voy a dejar de esta manera, y vamos a ver qué potenciador nos toca. Y bueno, para el tema de potenciador, podemos agregar varios, se los va a dejar en pantalla, pero, podríamos ir por, ya sea, pared, que trae actitud defensiva, entrada, dedicación defensiva, y velocidad. Otro que se me ocurre es físico, si no quieren como que, tuvierle tantas las stats, podrían agregarlo en físico también. Y por último, el último que les recomendaría sería agilidad, en caso de que quieran tener igual resistencia, y nivelar esa velocidad, pero yo me iría por pared, la verdad, por el tema de la actitud defensiva. Vamos a ver qué nos toca a nosotros, solo tengo uno, y tocó portería, a fuerzas, bro. Nos sirve dentro de lo que cabe, porque tenemos más, este... Bueno, no, olvídelo, olvídelo, la agresividad. Dije, me sirve porque pensé que era como portero 1, pero no, olvídelo. Bueno, tocó portero, tocará cambiarlo, pero ahí está gente, nos tocó portería. Como les digo, en pantalla les dejo lo que sería adecuado, pero ahí está Patrick Vieira, la verdad es que está muy, muy bien, llega este que yo entrené, llega a 103, pero en entrenamiento automático llega a 104, me gusta más de esta manera. Vamos a probarlo en game para ver qué tal está, y regresamos con las conclusiones finales, también en pantalla dejo las habilidades adicionales que les recomiendo utilizar en este Patrick Vieira. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, después de probarle un poco a Patrick Vieira, es el mejor MCD que he probado en el juego, al menos en mi experiencia. La verdad es que defiende muy bien, marca muy, muy bien, y también tenemos para ganar los balones aéreos y hacer la jugada del tiro de esquina, que ya saben, es mandar el tiro de esquina a primer poste, de ahí recentrar con alguien alto y que remate. La verdad es que está muy, muy bien. A pesar de que no es un jugador ofensivo, puede jugar muy, muy bien como recuperador y de ahí crear jugadas. Al final hicimos ahí algunas jugadas que acabaron en gol y tuvimos una asistencia para Ronaldinho. Muy, muy buen jugador. Quedaron como habilidades adicionales, en mi caso pase en profundidad, pase bombeado bajo, marcaje, y faltaría agregar a lo mejor un despeje acrobático, pero no lo tengo, así que no se lo agregué. Y en conclusión, el mejor MCD del juego se los recomiendo muchísimo. Si pueden tirar, no desaprovechen la oportunidad, porque también Turan es un muy buen defensivo. Y pues ya Javi Alonso, la verdad es que he visto mejores MC que él, pero tampoco se queda tan, tan mal. Hasta aquí voy a dejar el video, yo soy Nery Segovia, si les gustó, dejen un comentario, dejen su me gusta para seguir trayendo más videos de eFootball y demás. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.